El programa de música colombiana Yo estaba en ese momento estudiando la música clásica Y no tenía nada que hacer con la música colombiana Y pues yo comencé a ver lo que estaba haciendo Pablo Escribiendo Y me encantó esa música tanto Que quería ser parte de esto Este proceso de presentar y de trabajar con la música colombiana Ha sido un proceso lento Ha sido un proceso de altas y bajas Ha sido un proceso que ha requerido el elemento número uno Que es educarme a mí mismo Porque aún habiendo estudiado Era retomar cada uno de los ritmos Y cada una de las características de nuestra música Que es tan variada y tan diversa y extensa En este proceso descubrimos Que hay una audiencia Como yo, como gringa Como internacional Que aprecia mucho esa música Pero no conoce la música de Colombia No conoce la cultura El país de verdad de Colombia Trabajamos con niños de todos los niveles De todas las clases sociales Y digámoslo así Aquí de todos los países De todas las nacionalidades Y nos ponemos a bailar cumbia A sentir los tambores Yo siento que Nueva York Como el cerebro del mundo Como esa parte Donde cualquier cosa puede ser viral Yo soy feliz teniendo amigos De todos los países Y poder presentarme como colombiano Porque aquí De donde seas Aquí te escuchan Y entonces es chévere Tener algo bueno para contar Que comiera Tener pasillo Tener unopera Que comiera Y quere más